Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro gameplay comentado aquí en el canal. Hoy vamos con Pulse Star del año 95 por Icon, un juego que tiene asociadas unas cuantas ideas erróneas o sesgadas que vamos a intentar desmentir en este vídeo y de paso también me desdigo yo porque yo he caído en esta tendencia de relacionar estrechamente Pulse Star a Irem y esa relación no está probada. Es más, si nosotros vamos buscando dónde trabajó cada uno de los miembros de este equipo de Icon o al menos de los miembros que tienen alguna información en internet, vamos a ver claramente que ninguno tuvo nada que ver con Irem. De hecho, lo único que podemos relacionar con Irem es prácticamente el tipo de juego, la nave, la estética y un montón de cosas que evidentemente están inspiradas en esa saga porque eso es innegable. La inspiración está ahí, pero una cosa es tomar inspiración de algo comercial o que funcionó y otra cosa es decir que el juego está hecho por algunos de sus miembros, que eso es un bulo que se ha venido repitiendo durante un montón de años. Y el origen, uno de los orígenes de ese bulo, estaba precisamente en una revista española, en Superjuegos, en el número 45, el redactor que no sé quién sería, pues supongo que influido por lo que estaba jugando, dijo pues seguramente esto tenga que ver con Irem o con R-Type. Pero para nada, para nada, porque si hacemos el ejercicio bien y vamos buscando la biografía de cada una de las personas que ha trabajado en este juego, vamos a darnos cuenta enseguida que no tiene nada que ver con Irem. Así que he listado cuatro personas de las varias que hubo en este desarrollo, hubo más. Por ejemplo, Yoshida trabajó en Kaneko, Konami, Naksatsoft o Technos antes que en Pulstar. Toshiyuki Nishimura trabajó en Taito, Haleko, Sami, SNK. Ken Katoku trabajó en Sami, SNK y luego la compositora de la música que es excelentísimo, luego le vamos a dedicar más más rato a eso. Harumi Fujita era Capcom y SNK. O sea, que en realidad, si nosotros vamos buscando dónde trabajar los miembros de esta compañía, vamos a ver que muchos de ellos vinieron de otras compañías que nada tienen que ver con Irem. Y muchos de ellos, la mitad por lo menos, aparecen acreditados por primera vez en este juego. Así que la mitad de la plantilla o cerca de la mitad de la plantilla de este juego fue nueva. Fueron nuevas personas que entraron al mundo del desarrollo. Y además, en los agradecimientos, las personas que están acreditadas en los agradecimientos, son personas de SNK la mayor parte. Por lo tanto, Pulstar es un producto muchísimo más ligado estrechamente al clima SNK que al clima Irem, con el que tiene cero vínculos fácticos. No tiene absolutamente ningún vínculo, más allá de las reminiscencias que son claras. Este primer jefe es todo una declaración de intenciones, porque estamos viendo que es un clon del primer jefe del segundo R-Type. Y es que todo el juego, en realidad, está lleno de homenajes jugables, de homenajes gráficos, de movilidad y el tipo de SNK que es, pues ahí iremos, evidentemente. Pero eso es lo que yo quería dejar claro antes de meternos al juego. Y luego, la segunda cosa, es que se tiene a Pulstar, también por creencias de la época y porque la gente no se lo ha tomado demasiado en serio, les da miedo este juego, no sé por qué, se dice que es muy 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 difícil, extremadamente difícil. Pues no, no me parece tan extremadamente difícil. De hecho, el segundo R-Type que acabo de mencionar antes me parece bastante más difícil que este Pulstar, por lo menos a mi modo de entender. Es verdad que este juego es mucho más largo, pero este juego, entre las ralentizaciones que va a sufrir más adelante, la cantidad enorme de posibilidades de defensa que tenemos, porque este es posiblemente uno de los force, uno de los pods o uno de los módulos más defensivos que vamos a encontrar en su tela horizontal alguno. Es una mole esta especie de force que llevamos. Y a diferencia que en el R-Type, este force no se puede despegar a voluntad. Lo podemos utilizar en forma de bomba, lo podemos lanzar en forma de bomba y una vez pasa eso explota y desaparece. Así que tenemos que volver a recoger varios power-ups hasta hacernos directamente la bola completa, porque digamos que pasaba como en R-Type que teníamos que ir formándolo de alguna manera. Lo que pasa es que aquí siempre va pegada nuestra nave. Y os aseguro que hace falta tenerla pegada a la nave, porque realmente el juego es harto complicado. Está lleno de enemigos, es un juego que tiene una dificultad creciente que se va acentuando ya a partir de la mitad del juego más o menos. El último tercio es durísimo, o último tercio último cuarto. Y bueno, pues a nuestra disposición tenemos una una nave que es parecidísima a la R-9 de R-Type. Lo que pasa es que ya digo que tiene algunas diferencias. Los láseres azules iguales que los de R-Type. Entonces, claro, mucha gente en la época, yo entiendo que por desinformación, pues dijo ¿Se ve como es R-Type? ¿Se juega como es R-Type? Pues tiene que estar hecho por alguien de R-Type. Pues no. Eso es lo que intentaba también decir hoy. Yo también he cometido este fallo, por eso digo que iba a utilizar este vídeo como fe de ratas, y es que yo he dicho en otros vídeos de otros compañeros hace tiempo que este juego sí tuvo que ver con Irene. E incluso me atreví a incluirlo dentro de la cronología de R-Type. Nada que ver. Es simplemente, de manera circunstancial, un juego que ha nacido muy parecido a R-Type, pero que al final pues está hecho por otra gente. El mismo caso del juego que ahora no recuerdo el nombre, que se me acaba de ir. Lo voy a buscar. Ah, perdón. Red Zone, que subí no hace mucho. Es otro clon de R-Type hecho por gente que no tiene nada que ver con Irene. Pues lo mismo. Y ahí nadie tuvo dudas. Ahí se ve el juego y nadie te dice que lo hizo alguien de Irene. Pero aquí no sé por qué sí pasó eso. Se ve porque este es mucho más parecido a R-Type de lo que lo era Red Zone. Pero bueno, este segundo nivel también es una declaración de intenciones porque se parece al nivel de cueva del segundo R-Type. Es decir, el juego está lleno de homenajes y está muy chulo porque realmente es un juego que, a pesar de parecerse mucho a los R-Type de Irene, tiene muchísima más acción. Es un juego en el que no vamos a parar de disparar. Se ve ese germen de SNK, que son tan frenéticos, donde o bien te tienes que dejar el dedo, o bien pasan demasiadas cosas en pantalla, muchas explosiones, no paran de pasar cosas. Y es que los soutenaps de Neo Geo son muy efectistas. Yo creo que la palabra que mejor puede definir a Pulse Tar y a un montón de soutenaps, como su secuela espiritual Blazing Star, o su secuela directamente lo podemos decir. Son soutenaps que se centran en que el jugador tenga sensaciones al jugar, en el que no haya ningún segmento en el que te quedes quieto y dejes pasar las cosas. Aquí te tienes que poner siempre a buen recado, tienes que memorizar exactamente de dónde salen las oleadas. Y al final es un juego que termino completando con una sola vida, porque la penalización en Pulse Tar es altísima, pero altísima a nivel. No te puedes recuperar ya en ciertos momentos del juego, es imposible recuperarse. Y una de las mejores mecánicas que tiene Pulse Tar, aparte de la explosión del Force, que lo voy a utilizar por error una vez y luego adredé otra. En todo el juego lo intento tirar poco. Hablamos de los módulos superior e inferior. Ahora de momento solo tengo uno. Tienen un comportamiento muy peculiar, porque con un botón lo pulsamos, empiezan a rotar, luego volvemos a pulsar ese mismo botón y se dejan fijas en esa dirección. Se quedan fijos mirando en esa dirección. Entonces este juego está lleno de situaciones en las que tendremos que apuntar hacia los objetivos para evitar que pasen por la pantalla o para quitárnoslo de encima rápido. Parece que no, pero se utiliza muchísimo esos módulos superior e inferior. No solo para destruir enemigos, porque también dañan por sí mismos, sino para disparar con puntería hacia lugares que nos interesen de la pantalla. Como digo, es un sistema de extrema memorización. Esto significa que a la primera es imposible completarlo, a la segunda también. Entonces tendremos que memorizar exactamente dónde colocarnos. Un ataque muy útil que tiene también este juego y que está copiado de R-Type es el chupinazo, esa especie de disparo cargado, que en este juego es súper útil, pero súper 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 útil, ya que barra en fila bastantes proyectiles. Y encima es muy potente de por sí, porque a los jefes les hace muchísimo daño a los núcleos enemigos. Así que tenedlo en cuenta. Luego tenemos los típicos puagrares de velocidad. Yo creo que todas las mecánicas principales están ya explicadas. Tenemos por supuesto unos misiles y demás, y varios tipos de fuego. Pero bueno, uno de los mejores evidentemente es el que llevo yo ahora, que son los láseres típicos de estos rebotadores que tiene la saga R-Type. Muy bien, lo demás consiste en simplemente intentar sobrevivir memorizando. Es un juego largo, son casi 40 minutos, 35 a 37 minutos la partida. Y tiene momentos realmente críticos donde hay que estudiar las partidas perfectamente, porque el juego se vuelve muy intrincado. Y parte de la leyenda urbana que se forjó este juego es que es imposible. Pero no, de verdad, nada más lejos de la realidad. Es un juego que es duro, pero es que se resuelve con entera memorización. No hay ninguna esquiva imposible que tengamos que realizar en Pulse Star. Posiblemente el último nivel sea el más duro en esto, pero incluso en el último nivel hay puntos más o menos seguros o puntos donde no nos van a hacer tanto daño. Entonces, bueno, este es el típico nivel de mega nave, también muy inspirado, por supuesto, en el primer R-Type. Es una nave en este caso orgánica que vamos a ir destruyendo, bastante chulo. Y por supuesto que tenemos fuego en la parte inferior, tenemos también zonas metálicas de base, en fin. Quien hizo este juego, quienes hicieron este juego, estaba muy claro que sabían de quién se inspiraban o de qué saga estaban tomando inspiración. Es que eso es innegable, es totalmente innegable. Había que estar ciego para no ver esa influencia. Pero es que claro, de ahí a decir que este juego está hecho por alguien de Eden, cosas que pasan y que se van propagando por internet. Y de hecho en Wikipedia hay un montón de sitios, se dice y no hay ninguna fuente fiable que lo acredite más que publicaciones de la época, que a su vez tampoco es que se documentasen en exceso. Y además no es que fuera muy fácil encontrar documentación en esta década de las personas que hacían su tenor. De hecho sabemos más ahora, a toro pasado, porque la gente ha ido hablando y se les ha ido entrevistando que por entonces. Y además ahora hay mucha gente traduciendo publicaciones japonesas directamente al inglés. En Sublations se hacen eso, por ejemplo, y gracias a publicaciones como esas o blogs como ese, podemos saber mucho mejor qué se hacía en la época. Pero claro, yo imagino ser un redactor en los años 90 y tener que rellenar palabras y tener que explicar algo de este juego, o tener que atraer a la audiencia a este juego. Es bastante suculento decir que hay alguien de ir en trabajo aquí. ¿Por qué? Porque es que visualmente, igualmente, eso se avala de alguna manera. Se puede avalar, uno se lo puede llegar a creer. Todos nos lo hemos llegado a creer en algún momento. Pero también consiste esto de YouTube y esto de hacer gameplays y comentar las cosas, e intentar ser un poco rigurosos, reconocer cuando se tienen errores. Yo, como digo, este error lo he tenido y lo he mantenido muchos años. Pero oye, siempre está bien desdecirse, siempre está bien poner un poco de orden en el pensamiento de uno. Y bueno, epiquísimo esta cabeza, esta punta de nave, que tiene unos cuantos ataques un poco puñeteros, pero ya estáis viendo que la mayoría de proyectiles del juego se pueden detener con nuestro Force, que tiene un hitbox bastante generoso. Y además, la explosión que hace nuestro Force permanece un poco, y esa explosión hace causas tragos. Así que tenemos que utilizar las más veces que podamos este disparo cargado, porque ya estáis viendo que mi enemigo ha caído en segundos, una vez se ha revelado su núcleo. Bueno, una cosa muy interesante que potenciaría Blazing Star, porque Blazing Star es como si fuese Pulse Star, pero 10 veces más frenético y 10 veces más al grano. Se trata de la mecánica de disparo fijo versus la mecánica de pulsar rápido. Veis la barra de abajo, que son dos barras, una barra roja y una barra azul. Cuando nosotros pulsamos muy deprisa, convertimos el disparo en una especie de disparo a ráfaga. Cuanto más deprisa pulsemos, más potentes son los disparos que salen de módulos superior e inferior. Sin embargo, si mantenemos pulsado el botón, va a salir el chupinazo. Entonces el juego, con un solo botón, nos va a ir poniendo en situaciones en las que en unas situaciones será más conveniente pulsar rápido, como aquí, y en otras será más conveniente sacar el chupinazo y barrer en fila enemigos, como hay. O sea, que el juego nos va a estar dando facilidades para elegir nuestro modo de ataque. Por ejemplo, esta fase es hiper puñetera, porque fijaos el huequecito que ha quedado ahí. Para pasar, luego el hitbox de esta nave. Esta nave no tiene un hitbox tan grande como parece. Este hitbox, yo diría que en comparación a la nave de RT, pues es más pequeño. Lo digo porque en el jefe final me salvé de una que yo no sé todavía a día de hoy cómo pude pasar de ahí. Porque es que si vosotros miráis a cámara lenta esa jugada, de hecho hice un gif que subí hace meses a Twitter, porque esta partida la hice yo creo que en abril o marzo, no me acuerdo ya. Pues bueno, se ve cómo me da realmente. Y es como, coño, pero si me ha dado. Pero no, no me da. Es que en realidad el hitbox del ataque sumado al hitbox de mi nave hacen que no me dio. No me dio, me pasó muy cerca del centro, pero no me dio. Entonces eso revela que el hitbox tal vez no sea tan grande. ¿Qué pasa? Que yo no me la jugaría. Es decir, que el hitbox no sea tan grande no significa que nos podamos comer ataques que vienen de la nada. Y nada, esta fase es otra nave más. Esta vez sí es más mecánica, pero está muy chulo porque aquí nos obligan a disparar hacia atrás. Y la única manera que tenemos de disparar hacia atrás, ya estáis viendo que es esta. Es poner los módulos mirando hacia atrás o mirando en diagonal hacia atrás y disparando dejándonos el dedo. ¿Veis cómo la barra roja está al tope? Porque ahora mismo significa que estoy disparando muy deprisa. Tampoco hay que disparar tan 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 deprisa. Es decir, tampoco te tienes que dejar el dedo en comparación a otros Ocean Apps más antiguos. Entonces este juego es muy chulo porque es que es una mezcla perfecta entre dos disciplinas, entre disparo rápido y disparo fijo o disparo que se mantiene impulsado. Bueno, ya habéis visto cómo hemos aniquilado la nave. Por supuesto que este juego tiene una cosa muy divertida y es que los niveles son muy cambiantes. Incluso varios de los segmentos de cada fase son cambiantes entre sí. No dejan de ser todos homenajes a la saga que ya lo he mencionado 15.000 veces en este vídeo, pero creo que se mantiene muy bien. Ahora esta segunda parte es totalmente diferente. Es una especie de incursión en una base alienígena. Súper chulo el fondo también, y es que vemos que a nivel gráfico lo que se quería era llamar la atención. Por eso también se utilizan estos gráficos pre-render para los enemigos y la nave, que en esta época, hay que tener el contexto en la cabeza, llamaba mucho la atención. Era el siguiente paso en la industria del videojuego, era pasar al 3D los videojuegos. Saltar del pixel art a gráficos o bien pre-renderizados o gráficos poligonales directamente. Este juego no es poligonal, pero sí intentó utilizar gráficos previamente digitalizados. Es una cosa que envejece como envejece a nivel visual. Ya sabemos que lo pre-render es feo a ojos actuales, pero en la época actual no va mal. Es más, el juego ya estáis viendo que se ve muy bien. Mirad el fondo de este nivel. Mirad parte superior e inferior. Es que da el pego. Es que no es pixel art, pero no es nada feo. A mí me parece que es bastante chulo el fondo de lo que se está viendo ahora. Y la acción del juego es limpia. Los efectos de ataque sí son muy clásicos. Son muy 2D, se ven muy bien. Eso sí, los jefes ya estáis viendo que utilizan peripecias gráficas para añadir espectacularidad. Hablando de los jefes, los jefes de Pulse Star tengo una cosa muy curiosa y es que se pueden derrotar de dos golpes o menos en segundos. Y es recomendable porque yo no soy capaz de sobrevivir a un jefe de Pulse Star si están vivos más de 5 segundos. Es así, es literalmente así. Vais a ver jefes en este juego que me saco en segundos porque es que conviene sacárselos en segundos ya que empiezan a añadir rutinas de ataque muy bullet hell y muy balísticas para el tipo de juego ante el que estamos. Os aseguro que si nos matan en cierta parte del juego a partir de aquí ya no nos recuperamos. O es casi imposible hacerlo. Esta es una partida que me salió bastante bien. Es un juego que no me costó excesivamente memorizar. Posiblemente los dos últimos niveles son los más duros de esto. Ya estoy viendo que me saca el jefe rápido porque el siguiente patrón a ese ya es mortalísimo y no los esquiva. Hay que memorizar muy bien dónde colocarnos, hay que memorizar exactamente cuáles son los ataques que vamos a realizar y desde dónde. Y posiblemente, si estamos en apuros, lo más inteligente sea disparar la bomba que es nuestro módulo que explote y esa explosión es capaz de aniquilar al jefe. Bueno, este nivel es una pasada. Es realmente una pasada porque la ambientación es única. La música aquí de Fujita es excelente. Esta chica también compuso la música de Tombi, que es la leche, la del primer Tombi. Y ahora Tombi va a volver de mano de Limited Run Games, con una especie de emulación extraña que se han inventado ahora y se han sacado la manga. Ese juego va a traer una banda sonora nueva. No sé si va a sustituir a la que había o va a ser complementaria, pero la va a hacer también Fujita. Así que, oye, si alguien estaba interesado en esta compositora, que sepa que todavía sigue en activo. Ha seguido siempre muy ligada a Capcom, pero también ha hecho muchas cosas para otras compañías. Y de hecho, en una entrevista que se puede leer en Sub-Lations, la mano sonora de Fujita, de las que ella misma ha hecho, es esta. O sea, el trabajo en el que ella está más orgullosa, o del que está ella más orgullosa, es este. El trabajo en Pulitzer, además, es que es una maravilla. Ya lo podéis estar oyendo. Y si no lo estáis oyendo porque estoy hablando yo, pues os ponéis el vídeo sin comentar. Este nivel es una auténtica locura, este nivel ya empieza con situaciones realmente cerca de ser injustas. Es una memorización tremebunda. Una vez destruimos esos super gusanos, ya no hay que temer, ya no dañan, digámoslo así. Pero es que este nivel está lleno de cosas que lanzan proyectiles hacia nuestra dirección y lo que tenemos que hacer es sacarnos de en medio los enemigos antes de que puedan llegar a respirar. ¿Veis que sale un enemigo? Lo primero que tenemos que hacer es matarlo. Y a pesar de todo lo que estoy diciendo, este nivel tiene una personalidad genial y única. El juego ya estamos viendo que tiene un montón de ideas inspiradas en R-Type, pero aún así considero que el juego empieza a mostrar su propia personalidad, empieza a mostrar sus propios esquemas, no sólo a nivel de diseño, sino también a nivel visual, gracias a fases como esta y las siguientes, que nos ponen en una tesitura en la que estamos jugando realmente algo nuevo. Sí, es verdad, todos estos esquemas están muy sacados de los horizontales de extrema memorización. Bloques de piedra, enemigos que rotan alrededor, que van formando un camino. Esto ya lo habíamos visto en algunos otros Sutton Ups. Estos ya eran esquemas que se estaban empezando a olvidar incluso en el género, porque hablamos del año 95. Pulse Star para su año no es un Sutton Ups precisamente de actualidad. No es un Sutton Ups que pusiera el acento o el énfasis en lo que estaba de moda en el género. Recordemos todos que lo que empezaba a estilarse en estos años era el Bullet Hell. Empezaba a verse obsoletos por muchos de los jugadores, y este Sutton Ups no es precisamente un Sutton Ups que en su época fuese a ser lo más jugado que había en salones recreativos. Cualquier vertical de renombre ya tenía esa audiencia ahí, ya contaba con esa gente aún así. El juego yo creo que es bastante conocido. En Japón es un juego de culto. Su música también es de culto. Vamos a hablar un poco de lo que Fujita dijo. A Fujita le cogieron dos catástrofes a nivel país, a nivel japonés, cuando estaba componiendo la música de este juego, que de hecho cambió drásticamente la manera en la que componía la música y afectó de hecho a varios niveles del juego, entre otros al nivel 3. Y es que hubo un terremoto muy fuerte ese año, y también hubo unos ataques terroristas con Gassarine en el metro en el año 95, que también pilló desprevenida esta muchacha, que sería bastante joven por entonces. Dice que llegó a afectar a su salud mental todo esto, de manera que intentó reflejar esa angustia vital, esa especie de preocupación, esa especie de atmósfera de pesimismo en la música del juego, que si bien tiene piezas más alegres como esa que acabamos de escuchar, ahora vienen piezas como esta, que son mucho más tétricas, o piezas como la del nivel 3 o la del nivel 7, que se va a ver luego, que son bastante más oscuras. Entonces, decir que es una banda sonora con una personalidad única, porque su compositora reflejó realmente su estado de ánimo, que creo que compuso, creo si no recuerdo mal, no sé si este dato está viendo, es su hermano con el que compuso la banda sonora. No estoy seguro si es su hermano, si es un familiar diferente, si es su primo, o si es alguien que se apellidaba como ella. Yo pienso que sí que era el hermano. Y les dieron, según sus palabras de ella, libertad total para componer esta banda sonora. No hubo directrices, por lo tanto creo que el trabajo sonoro es sublime, porque se están escuchando cosas únicas, y esta canción así como más egipcia o algo así, tiene como un tono de misterio, como si estuvieramos entrando a un templo antiguo, unas ruinas de otra civilización, una cosa así muy chula. Pues bueno, le dan al juego parte de su personalidad, es que postan no sólo lo que se ve y lo que se juega, es que también es la música, es muy importante. La música de Pixar también se editó en CD y es una pasada, porque este juego también, como sabéis, llegó a Neo Geo CD. Muy bien, pues es un juegazo auténtico. Aquí lo estoy disfrutando gracias al recopilatorio, bueno, más que recopilatorio, a la emulación de Hamster, que es maravillosa, tenéis opciones, se puede poner la pantalla un poquito más ancha, pero no jugando a este modo, sino jugando al modo normal. Nos dan la opción de, creo, si no me equivoco, ensanchar 8 píxeles el ancho, porque las máquinas de Neo Geo venían limitadas de fábrica, porque en los márgenes se producían algunos errores gráficos, y para disimularlo, pues digamos que se tapaban esos márgenes para que no se viese el cartón al juego. Pero muchos enemigos vais a ver que entran a pantalla con los sprites partidos y con efectos gráficos extraños. Es que no estaba pensado para jugarse así, pero se puede, porque el juego está pensado también para poder verse hacer resolución. Si os fijáis arriba a la izquierda, la vida de la izquierda está hiper pegada al margen izquierdo. Eso estaba pensado en origen para ser un poquito más ancho, que pasa a todos los juegos de Neo Geo. Pero bueno, en resumen, estoy jugando a la resolución original, pero se puede cambiar en las opciones en el otro modo de juego. No es el score attack en el otro modo. Muy bien, pues este nivel es trepidante. Tenemos una especie de suelos trampa, que yo cuando me mataban aquí no sabía muy bien qué diablos me estaba matando, porque era como jugar, pero si no me están matando los disparos. Resulta que es que hay suelos que reaccionan a nuestros movimientos, y si nos acercamos mucho son como una mina submarina. En cuanto entramos en contacto con ellas, con esas minas, explotan. Y bueno, aquí viene otro jefe, que es un tributo a Gommander de R-Type, pero aquí me lo voy a sacar en segundos. De nuevo, otro jefe que puede llegar a ser un odíntico peligro si no nos posicionamos bien. Yo recomiendo tener la bola justo en esa posición, y nada más a que el tronco central liarse a disparar a esa bola dorada, pero sin miramiento, sin ningún miramiento. Es decir, ya está, ya está. Eso es todo lo que va a durar este jefe, porque os aseguro que no conviene para nada alargar esta batalla. No conviene para nada alargar ninguna batalla, en resumen de Pulse Star. En fin, un juego que creo que es realmente interesante. Este nivel también es muy interesante. Dark Next Nebula, tiene también una música bastante tétrica. Este es el nivel que tiene el scroll más rápido dentro de lo que es Pulse Star, porque los scrolls de este juego son muy lentos, son pausados, pero bueno, en realidad toda la acción que tenemos que contener está muy bien. Si hubiera sido más rápido el scroll, habría sido un problema a su ya desmedida dificultad que es que digo que es alta. Una cosa es que yo diga no es imposible, y otra cosa es que yo diga que es fácil, lo cual pues no es verdad. Es un juego que es muy complicado, y de hecho este nivel es de los más peligrosos del juego, porque aquí pasan cosas muy rápido, y si no nos sacamos ciertos enemigos de la pantalla a tiempo, se va a llenar la pantalla de balas, o de proyectiles, de peligros, de enemigos, de partes de enemigos, y bueno, va a ser muy difícil pasar. Entonces este nivel es posiblemente uno de los más densos y complicados, y aquí considero que hay partes como esta en las que he tenido un poquito de suerte, porque por detrás nos pueden matar muchísimo en estos juegos. Es realmente la parte más vulnerable de la nave, evidentemente por delante estamos muy bien cubiertos como estáis viendo, pero si dejamos escapar algún proyectil por la parte de atrás, o no cubrimos bien la nave, vamos a morir muy fácil. Y este nivel es un auténtico dolor, es una pesadilla, porque es muy difícil prever todo lo que está ocurriendo, y aquí si morimos ya os digo que no pasamos, no pasamos. Es imposible pasar de este nivel a baja velocidad y sin recursos, es imposible pasar de aquí. Entonces también es importante mantener el módulo con nosotros, no estallarlo por error, porque a mí me va a pasar dentro de un rato. El juego tiene dos botones y si mantenemos pulsados los dos y los soltamos, disparamos la bomba, y eso a veces puede ser muy fácil de estar rotando los módulos, porque para rotar los módulos, como dije, hay que pulsar una vez el segundo botón, dejarlos en la dirección que queramos y volver a pulsar, pues durante ese proceso podemos sin querer pulsar los dos botones a la vez. Es terriblemente fácil equivocarnos en ese sentido. Esta parte es demencial, están ocurriendo 50.000 cosas en pantalla, y gracias a las relentizaciones vamos a poder sortear la mayoría de peligros, o poder pensar un poco, que es una cosa que se agradece en pulsar, porque están pasando tantas cosas a la vez, y ahora tenemos ese pasillo hiper estrecho. En fin, que en cuanto llegamos al jefe lo importante es ponerse a salvo, que es ahí abajo a la izquierda, e intentar destruirlo rápido. Pero bueno, este jefe realmente no es muy peligroso una vez sabemos colocarnos, y unas cuantas explosiones bien dirigidas a la cabeza van a acabar realmente rápido con él, y esa parte es un poco la parte segura de la batalla. Esquina inferior izquierda, se puede destruir más deprisa de lo que yo lo estoy haciendo, pero bueno, no tarda tampoco mucho en morir. Y bien, pues curioso, porque entramos en la recta final del juego, que es todavía casi 10 minutos de gameplay, y es que se va a ralentizar tanto la acción, se va a ralentizar tantísimo la acción en esta fase, que va a durar lo que va a durar por eso, porque va a estar todo lentísimo. No es que la fase dure tanto, es que es que ya vais a ver que voy a estar todo el gameplay a partir de aquí con las ralentizaciones a Pepe. Y eso que se agradece, porque este nivel es una locura. Bueno, este nivel es el nivel de los enemigos sorpresivos. Aquí sabemos previamente por dónde van a salir los malos y dónde nos tenemos que poner. ¿Veis esa especie de pulpitos o calamares galácticos que aparecen ahí? Pues bueno, o sabemos bien dónde nos colocamos, o es nuestra aparición. Fijaos que hay otras naves ahí pegadas, esa especie de telarañas, esa especie de masa viscosa, masa flexible que hay ahí. Está chulísimo este detalle. Este es el típico nivel gore que se le ponía a varios sustenables. Y bueno, pues este nivel es una locura. Ya digo que todo el juego es una locura, pero este último tercio, estos últimos dos niveles, lo son aún más por decreto. Y bueno, la música también es espectacular, es muy climático. Este juego es muy atmosférico, es una cosa que me gusta mucho de Pulstar, que sabe crear situaciones bastante únicas, sabe poner en tensión al jugador. Yo aquí iba con los juegos de corbata por esta parte del juego, porque aquí un error te cuesta la partida. Sin embargo, en el jefe final un error no te cuesta la partida. Es posible recuperarnos en el jefe final, ya que podemos recuperar la bomba o el Force delantero fácilmente. Y bueno, pues la nave de este juego volvió a aparecer en Blazing Star. De hecho, podemos jugar Blazing Star como si fuese a Pulstar 2 totalmente, sin los cojones esta nueva de nuevo. Y es una gozada, ¿no? Como crearon una especie de R9 clónica, pero sin llegar a ser la R9, porque al final tiene unos controles mal únicos. Y bueno, pues ya estáis viendo lo que estoy haciendo. Estoy disparando como una puntería del copón a las cosas. No estoy disparando a voleo nada de lo que estáis viendo aquí. Estoy intentando siempre hacer disparos certeros como sé que acabéis de ver, pues para sacarme de encima todo. Fijaos, ahí casi palmo, casi palmo ahí. Ahí me faltó nada para morir. Y luego va a haber una parte en la que me puse nervioso y pulsé sin querer los dos botones y me quedé sin bomba. O sea, me quedé sin módulo delantero. Y fue como, Dios, ya no salgo de aquí. Pero bueno, esta partida fue muy agrosa en muchos sentidos. Muy concentrado estuve esto en más de media hora. En mi cabeza fue una hora y media, porque el nivel de tensión que acumulas jugando a este juego, el nivel de tensión que acumulas en sus tenas de más de media hora de duración, y sobre todo sus tenas donde no puedes tener errores, es gigante. Porque todavía en un Bullet Hell, que tiene una duración media de 20 minutos, 25 minutos, todavía puedes tener fallos. Todavía se puede permitir algún fallo. ¿Por qué? Porque puedes tener vidas en stock, puedes tener algunas bombas acumuladas, apareces con bombas, entonces puedes gestionar mejor lo que pasa. No sé. Todavía si la cagas, todavía los juegos te dan, digamos, facilidades. Evidentemente todos los Bullet Hell tienen su punto de no retorno, en el que si mueres ya se acabó la partida. Pero es que el punto de no retorno de Bullsard es todo el juego. Es decir, si te matan en ciertos momentos del juego ya estás vendido. Evidentemente en la primera mitad todavía te puedes recuperar de la mayoría de situaciones. Y aquí ya la única situación en la que te puedes recuperar es frente al jefe final, que considero que se puede llegar a pasar si hemos muerto, pero va a ser mucho más complicado. Esta parte es demencial, ya estáis viendo como aquí no me matan de milagro. De milagro me pasaron dos o tres balas rozando el casco de la nave, porque ya digo que por la parte de detrás el Headbox no perdona. Ya digo que no perdona. Aquí tenemos un montón de nenúfares y un montón de plantas raras alienígenas ahí pegadas a sol y techo, que son dificilísimas. Hay que matarlas, hay que sacarse de encima de todo lo que vemos en la pantalla. De verdad, no dejéis nada vivo, porque ya estáis viendo que todo explota. Ahora vienen enemigos explosivos por detrás. Qué peligro, si no tenemos aquí cobertura, es imposible sobrevivir a todo esto. Y Pulse Star, básicamente, si se hizo famoso por infame, supongo que es precisamente por niveles como este. Bueno, ahí, eso fue potra cósmica. Es que toda esta partida está llena de situaciones de potra cósmica. Si la veis a cámara lenta, aún más lenta de lo que se está viendo, es demencial. Ahí, sin querer, lancé mi módulo y fijaos que revienta en forma de un montón de balas. Cada power-up explota de una manera diferente. Y aquí me quedé sin nada. Eso no puede ser. Pero bueno, por suerte empiezo a recuperarme aquí. Y bueno, no fue tan grave al final, porque justo se me fue el dedo ya en la parte final de la línea del final. Y ahora viene lo que es el jefe final, que son tres transformaciones. Y a la última, o a la segunda transformación, sí conviene tirarle la bomba para sacárnoslo de encima. Entonces vais a ver ahora cómo voy a hacer un combate súper ajustado contra él, y va a estar bastante chulo. Es un duelo que está guapo. Este nivel, perdón, este jefe se parece también al jefe final de Blazing Star. Hace esa especie de transformaciones raras, y es que se nota un montón, que uno viene de otro, que está hecho prácticamente por la misma gente. Muy bien, pues Pulse Star creo que tiene muchos mitos. Uno de ellos lo hemos intentado derribar, que es que no tiene relación directa con Irem, sí inspiracional, no directa. Bueno, hemos destruido la primera forma. Ahora viene la segunda, que ya estoy viendo que es una especie de... no sé... bicho prehistórico, ¿no? Una especie de... no sé... crustáceo nitólogo... iba a decir nitrólogo... Crustáceo del Paleolítico, no sé muy bien qué es. Y ahora vais a ver la esquiva más chorra, más coñera del mundo. Va a pasar justo ahora, en cuanto dé esta vuelta al enemigo. Hay que intentar aguantarlo. Fijaos lo que va a pasar ahora. O sea, ese fuego... hay un fuego ahí, que si llega a estar un grado más arriba, o sea, si llega a moverse un grado más hacia arriba, me mata. Y bueno, para la última forma, evidentemente, que es lo que decía antes, la bomba. Yo ya no me lo juego, y en cuanto el enemigo es dañable, le tiro la bomba y a tomar por saco. Porque la bomba, además, nos hace invencibles en el segundo. Así que, perfecto. Ya está. No me la juego. Es decir, llego con la bomba, con todas las vidas, con todo... Pues ala, para adelante. Enemigo destruido. Muy bien, chicos. Pues esto es Pulstar. Tampoco he explicado una mecánica que tiene, una especie de sistema de elegir fase. Y es que podemos empezar el juego más adelante. Eso es bastante curioso, ¿vale? Evidentemente, creo que hasta el cuarto nivel se puede empezar. Si hacemos eso, no solo vamos a puntuar menos, sino que vamos a empezar muy jodidas en el nivel cuarto. O sea, empezar el nivel cuarto sin nada se hace tedioso, se hace complicado, se hace peligrosísimo. Así que, bueno, en nuestra mano está empezar más adelante o más atrás, ¿no? Y nada más, chicos. Pues ya estamos viendo aquí un ending con la nave hecha como... Como con... Vamos, en 3D, ¿vale? Que está ahí súper chula. Y nada, pues aunque ahora se ve, como decía viejito, ya se ve bastante obsoleto este tipo de gráficos. Pues bueno, para ellos, para esta gente, para todo el mundo en esta época, pues esto era alucinante. Esto era alucinante. Hay que ponerse siempre, como digo, en contexto. Y lo segundo que hemos desmentido de Pulsar es que sea infame y que sea más difícil, en posibilidad más difícil de la historia y el horizontal más chungo uno de los que más... No. Os aseguro que no. Viewpoint, que por cierto, es un trabajo también que tuvo gente de ICOM, ¿no? Ese sí que es difícil de pelotas. A mí Viewpoint sí que me resulta complicado de verdad, que es isométrico además. Y Pulsar, sin embargo, pues está en la línea de los R-Type. No es mucho más duro que otros R-Type que se os venga a la mente. Por ejemplo, creo que es mucho más duro el 2, insisto en eso. Y a nivel de memorización, pues este y Delta, yo creo que incluso Delta me lleva un poco más que memorizarlo que este. Es decir, a pesar de todo, creo que es un juego que se puede terminar memorizando. Y bueno, pues ya estamos viendo aquí el ending tipo anime. No sé, es un juego que tiene un montón de estilos dentro y un montón de cosas muy chulas. Y bueno, pues lo mismo te está enseñando algo en 2D, que de pronto se pone en 3D como estáis viendo aquí. Pues nada más, chicos. Lo tenéis en Hamster junto con su secuela con Blazing Star, que también tengo pasada un crédito, que ya comentaré próximamente. Este vídeo lo teníais subido desde hace 5.000 años, pero no lo había comentado. Pues nada, chicos. No sé si me dejó algo. Si no, lo comentaré en Blazing Star si me he dejado algo de Pulstar. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!